En mi caso, yo soy secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, y esta oportunidad, que es la primera vez que la Universidad Nacional de Río Cuarto firma un convenio y permite que tanto docentes como estudiantes viajemos a un país de la Unión Europea a través de una beca Erasmus, así que para la institución fue un acto muy importante y bueno, particularmente en mi caso, yo viajé como parte de la coordinación académica de este programa para la puesta a punto y este primer contacto con la Universidad allí en Hanover para dejar más o menos todo acomodado y armado para que los estudiantes de posgrado, particularmente en este caso del doctorado en Ciencias Biológicas, puedan ir, asistir a esa universidad y hacer una pasantía de investigación en el marco de sus carreras. ¿Este viaje se desarrolló el año pasado? Este viaje se desarrolló el año pasado, el programa Erasmus permite, digamos, que los viajes se realicen durante tres años, entonces, bueno, con una cuestión de organigrama también de la universidad, los coordinadores académicos viajamos en noviembre del año pasado y los estudiantes van a viajar ahora en mayo de este año. ¿Por qué la Universidad de Hanover? ¿Qué vinculación tiene nuestra universidad con Alemania? Digamos, muchos proyectos de investigación previos que permitieron que este convenio llegara a concretarse porque Erasmus es un programa de toda la comunidad europea, pero la forma de trabajar es que una universidad europea tiene que elegir una universidad latinoamericana para participar. Hace pocos años que Erasmus abrió sus puertas a la comunidad latinoamericana, pero para que eso suceda una universidad europea tiene que elegir participar con una universidad latinoamericana y este fue el caso nuestro. Yo creo que es una gran oportunidad dentro del programa de cooperación internacional, dentro del trabajo interdisciplinario también, yo soy ingeniera agrónoma, estoy haciendo el doctorado en ciencias biológicas, que también es un desafío muy grande para mí, que es otro ámbito, así que las expectativas son muchas y también los miedos son varios. ¿Y cómo surge la posibilidad de postularse para este programa Erasmus? La convocatoria fue desde la Secretaría de Postgrado, cumplíamos con los requisitos que pedía la convocatoria Erasmus dentro del doctorado que estamos haciendo, el tema de investigación también, así que fuimos ahí con la convocatoria y bueno, quedamos seleccionadas al final. Ya tienen la agenda de trabajo establecida, ¿cuánto tiempo es la estadía? Sí, tenemos ya todo el plan de trabajo establecido y la estadía es de dos meses. ¿Qué actividades van a realizar? En mi caso, yo voy a realizar un ensayo de estrés en plantas de alfalfa con cepas aisladas de la rizófera de plantas de alfalfa de la zona, sometidas a estrés, estrés osmótico y a estrés salino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!